San Pancrasio protector de los desempleados. El reino de Dios es como un amo que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Fue a las nueve, vio a otros que estaban parados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña. De nuevo fue hacia el mediodía y otra vez a las tres de la tarde e hizo lo mismo. Volvió a las tres de la tarde, hizo y volvió hacia las cinco de la tarde. Encontró a otros que estaban parados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día dijo al administrador, llama a los obreros y págales el jornal empezando por los últimos. Vayan también ustedes a mi viña. Con esas parábolas, Jesús nos dice que Dios por ser tan bueno, siempre está ofreciendo posibilidades a todas las personas. Siempre está buscando a los que están parados sin hacer nada para valorar su vida y proporcionarles la manera de ganar su sueño y su sustento. Después de la muerte de San Pancrasio, muchas personas comenzaron a invocar su protección en las dificultades y apuros de la vida. En el día de hoy, obtuvieron tantos milagros que lo proclamaron patrón de la salud y del trabajo. Por su intervención del Padre Dios, sigue ofreciendo posibilidades de trabajo a todos sus hijos que confían en su amor, lloran con fe y rectitud de corazón. En un momento de silencio, haz una meditación breve sobre lo que has leído. Hoy, queremos pedir por todos los enfermos y clínicas hospitales en el campo de la ciudad. Dios nuestro, te pedimos por la intervención de tu mártir San Pancrasio, la salud y la disposición para el trabajo, de tal manera que tengamos nuestro sustento diario. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios siempre les acompañe. Y hoy, a través del Santo San Pancrasio, nos conceda la gracia que hoy necesitamos. Amén, amén y amén.